Tierra Cali, y su electrocumbia ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me dijo que yo era su amor? Y que me juro amor eterno, y que se moriría por mí Y que ahora me está matando, pues ya se va de aquí ¿Dónde está? La que llenó mis días de alegría y felicidad La que me entregó su alma y su cuerpo La que quiere hacer el amor completo La que con ella se va mi vida, si ella se va Lloraré Mis lágrimas llenaron un río, llenaron un mar Me bañaré Con mis lágrimas, con mi llanto y mi soledad Lloraré Pero deseo que te vaya bien Y que te amen como yo te amé Y que por siempre yo te adoraré Electrocumbia Electrocumbia Por Tierra Cali ¿Dónde está la que llenó mis días de alegría y felicidad La que me entregó su alma y su cuerpo La que quiere hacer el amor completo La que con ella se va mi vida, si ella se va Lloraré Mis lágrimas llenaron un río, llenaron un mar Me bañaré Con mis lágrimas, con mi llanto y mi soledad Lloraré Pero deseo que te vaya bien Y que te amen como yo te amé Y que por siempre yo te adoraré ¡Eh! 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 Y por siempre, Tierra Cali Adiós, mal amor De mí te reíste y hasta me fregaste todo el corazón Adiós, mal amor Me has dejado triste, humillado y solo y sin una ilusión Que te vaya bien Que encuentres cariño, que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti, pero yo te juro que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar Ay, 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 ahora sí me fregaste si el corazón y el alma ingrata Tierra Cali Que te vaya bien Que encuentres cariño, que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti, te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar Y en la cama Quiero saber Quiero saber Dónde andarás Si sufres tú Como mi corazón Quiero saber Si me olvidaste Si me olvidaste Que me arrancaste Y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti Loco por ti El mundo es un mánicorno sin ti Porque estoy loco por ti Loco por ti La vida no es vida Si no estás aquí Ay Es que estoy loco por ti Chiquilla Tierra calia Calia Quiero saber Quiero saber Dónde andarás Si sufres tú Como mi corazón Quiero saber Si me olvidaste Que me arrancaste Y que no piensas en mí Y que no piensas en mí Loco por ti Loco por ti El mundo es un mánicorno sin ti Porque estoy loco por ti Loco por ti La vida no es vida Si no estás aquí Tierra calia Tierra calia Qué triste estoy Qué triste estoy Qué triste estoy Me enamoré Me enamoré Pero te fuiste De ayer Quiero saber Quiero saber Corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás En el panteón Ya sin dolor Y si no vienes Voy por ti Mamaceta Voy por ti Tierra calia Tierra calia Quiero saber Si volverás Y que conmigo Te quedarás Siento morir Si tú no estás Mi corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás En el panteón Llora de dolor 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 Quiero saber ¿Dónde andarás? ¿Dónde te encuentras, amor? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué sentirás? Si no estoy yo Quise buscar, quise encontrarme en tu imaginación Oh mi bebé, no me encontré, he de llorar Quise oír mi nombre en tus labios y me nombras de al fin Deseas bebé, ven pronto te extraño o moriré Quise buscar, quise encontrarme en tu imaginación Oh mi bebé, te amaré mil años más Quise buscar, quise encontrarme en tu imaginación Oh mi bebé, no me encontré, he de llorar Quise buscar, quise encontrarme en tu imaginación Oh mi bebé, te amaré mil años más O mi bebé, no me encontré, he de llorar Uh... 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 Gracias.